Hola, buenas tardes a todos. Estoy aquí para invitarlos a la semana de Ciclocat que está por iniciar del 26 al 30 de octubre aquí en la Universidad de Santa Fe. Queremos que todos participen desde Kindergarten a nuestra universidad en las más de 48 actividades que tendremos. Casi 30 personas estarán invitadas a participar con todos nosotros y todo lo construimos pensando en ustedes, que son los protagonistas de su propio proceso educativo.